¡Hola! Aquí estamos, en el bastión de Deidon. Y ahora que no podemos atravesarlo gracias al señor de las llanuras, creo que toca improvisar un poco. Por suerte, a Yuri siempre se le ha dado bien eso de improvisar. Y gracias a la información de la señorita Kaufman del gremio, ahora sabemos perfectamente por dónde podemos improvisar. Eso sí, no va a ser un camino de rosas. Pero es la única forma que tenemos de alcanzar a Flynn. Así que, vamos a ello. Esto va a ser entretenido. Oh, y por cierto, esto de los atuendos ha sido... todo un pedazo de acierto. Por ejemplo, los atuendos de Estelle. La heredera de Julia. Jo, de verdad, esto es... ¡Ah, qué recuerdos! No, la Valkyria Aventurera. Mjum. El Santo de Atamoni. No, creo que voy a quedarme con... ¡Mmm! Corazón Regio. Oh, sin duda. Oh, y los de Repede también son muy, muy bestias. General Sensus. Oh. No, creo que voy a utilizar más bien el Respede. Eso es. Y en cuanto a Yuri, hay que reconocer que esto de la hoja dorada... Eso sí que es un atuendo con estilo. Pero después ya si queremos alguno más... Más imponente... Este. Este sin duda. Aunque hablando de imponentes, también hay... Ehm... Ese traje siempre me ha provocado pesadillas. Pero esta es una larga historia. Así que... Para otro momento. De momento, centrémonos en atravesar el bosque y en alcanzar a Flynn. Pero este atuendo de hoja dorada es Fethen. Punto y final. Vale, mira y aprende. ¡Gracias! 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 ¡De acuerdo, cuando yo llego con la lucha, me siento despegando. ¡Suscríbete! ¿De acuerdo? ¡Lo he visto bien! ¡Sí! ¡Ahora me gusta verlo! ¡Y por favor, no me gusta! ¡Eso es bueno! ¡Huana! ¡Nos salte! ¡Que chica es bueno! ¡Ahora! ¡Lo decidieron! ¿Lo decidieron? ¡Ah, espero que haya paz! C—T-T-T ¡Es posible que haya sido la misma parte del mapa! ¿Qué pasa si tú puedes ayudarte? ¡Suscríbete! ¡Espere! 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 ¡Espere, espere! ¡Espere, espere! ¡Espere, espere! ¡Vamos! 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 ¿Esta moro tiene este morio? ¿No es el morio de Kuoi? ¡Pues es un morio de Kuoi! ¿Es una cosa muy rara? ¿Es una cosa que tengo en el mundo de Kuoi, pero se llaman el sueño de Kuoi. ¡Eso es! ¡Eso es lo que escribió en la biblioteca! ¡Eso es! ¡Eso es muy divertido! ¿No vas a ir? Bueno, yo estoy bien, pero... ¿Pero qué haces con Frenn? ¿Puedes ir? Entendido. ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es una historia completa. No puedo creerlo. ¡Pero que es una historia completa! ¿Pero cómo se me hace la maldición? Este monte... ¿No puede creerlo de la barra hacia la frente? No quiere reír. Si hubiera sido una bella y un rey. Para que me quiera tener un riesgo y un rey. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No te preocupes, ¿verdad? Hay cosas que trajeron a mi niño y a mi bebé. ¡Es perfecto! ¿Y yo? ¿Y Uri es un bebé o un bebé? ¿No se preocupa con mi bebé? ¿Vale? ¡Mamá! ¡Sí! ¡No! ¡No, perdí! ¡No! ¡Todo la victoria del honor! ¡Ya decidí! Saludas, yo tengo una sencilla ya. Ya podré tener un buen Essence de el máster. ¿Esto es? Los tiempos se han acertado. ¡Esto es todo! ¡Así que ellas están lo brazo! Ahora ya es una cofoverla. ¡Eso es lo que estáis aquí! ¡No, no, no, no! ¡Yo voy a poderme saber que no lo haré! ¿Eso? ¡Se debería shaving al castigo! ¡Eso es lo que pueda! ¡Listro, ¡todo bien! ¡Estamos decididas! ¡Todo bien! ¡Todo bien! Llegamos. ¿Si? No puedo. ¿Que son? Hace una broma... ¡Eso es un muro de hundido! ¡Es por supuesto que esto es un muro! ¿Que su 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 su... ¡Suscríbete al camino! ¡Suscríbete al camino! ¿Esto es Blastia? ¿Por qué está aquí? ¡Suscríbete al camino! ¡No se puede! ¿Esto es...? ¡Estel! ¡Suscríbete al camino! ¡Suscríbete al camino! ¡Suscríbete al camino! ¡Suscríbete al camino! ¿Estás bien? Un poco de cabeza... Pero estoy bien. ¿Esto es...? ¡Suscríbete al camino! ¿No te olvides? ¡Es posible que me accedí a AR! ¡AR! ¿Es algo que se mueve el combustible de los combustibles? ¡No se puede verlo! ¡Suscríbete al camino! ¡Feliz! ¡Suscríbete al camino! ¡Abi, no Cuno de los tiempos! ¡Suscríbete al camino! Hace que me envíe el rey de la muerte, le he escrito en una carta. ¿Hum? Si, de repente la palabra de la muerte es el rey de la muerte. Seguro que me quiera. No hay que serlo. No hay que serlo. No hay que ir a la muerte de Fren. No hay nada que quiera Si te pierdas de nuevo y no te pierdas de la noche ¿Qué pasa si no te pierdas de la noche? ¿Qué pasa si no te pierdas de la noche? Pero... Es... Es así... Sorry... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eres fácil! ¿Puedes hacer una comida a suerte? ¡Suscríbete al cofre! ¡Gracias por verlo! ¡Pues no te preocupes! ¡Suscríbete al cofre! ¿Es peligro que no te preocupes? ¿Es así? ¿Tienes que veras esto? Sí. No me preocupes, ¿verdad? De hecho, no me preocupes. De hecho, no me preocupes. De hecho, no me preocupes. De hecho, no me preocupes con él. ¿Eh? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Gracias por ver el video. ¡Vamos, ¿verdad? ¡Vamos! ¿Puedo hacer este juego? ¿Puedo hacer este juego? ¿Puedo hacer este juego? ¡Suscríbete! ¡No lo sé! ¡Ayuda! ¡Ademiria, con la verdad! ¡Adelante que esto te muestra la voz del enemigo! ¡Para que no se dé la peor! ¡Otra vez, no! No puedo descansar la peor. ¿Es que esto es un asentado? ¿No te quedaste? ¡¿Yuri crees algo de asentado, Yuri?! No. No, ¿verdad? ¿Pero que... ¿Yuri es un hólico? No, no, ¿verdad? ¿Pero que yo...? ¿Cómo se hace? No hay una medicina de maldición, pero hay una medicina de un hólico, ¿verdad? ¡¿Portar los ventajos?! ¡Esta es la hora de poder sentarse! ¿Por qué? ¡Está bien! ¡Cuidado el fronco! ¡¿Puedes quedaros por lo efetuoso?! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Creo que el pobre RP desaburre. ¡Aquí está! ¡Oh! O muchísimas gracias. ¡Aquí está! ¡Y ahora cómo llevamos el bosque de acuerdo! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Alguien la mira! ¿Eh? ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Que salga! ¡Ha, ha, 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 ha! ¡Uy, Karek! ¡Ha, ha! ¡Ha, ha, ha, ha! ¡Ah, ha, ha, ha! ¡Pantocar! ¿Eso es la hora? ¿Me puedo ver cuál más te pasa? ¡Ekubaea! ¡C-Caku! ¿Ein? ¿Cómo? ¡Hanle acudido! ¡¿A dónde vas? ¡Suscríbete al canal! ¡Ugh! ¡Ah! ¡Ugh! No... No como si... estos muertos... ¡Pero eso, a la hora! ¡Ah! ¡No puedo creerlo! ¡H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-Hs ... Es un problema muy ferozoso... Ya esta bien, yo. Pero... lo he visto aquí, ¿a qué? ¿Pero como si está mal una mujer? Vale... ¡Eso! ¿Qué ha estado haciendo? ¡Yo soy Karol Capell! ¡Suscríbete al mundo! ¡Suscríbete al canal de Gildo Magari-no-Zurugi! ¡Yo soy Yuri! ¡Estel y Rapido! ¡Suscríbete al canal de Gildo Magari-no-Zurugi! Pues así... ...Si, a la vez yo te descoge el canal de Gildo Magari-no-Zurugi y pocas cosas así. ¡H-h-hue! ¡Esto es Yuri! ¡Qu-¿Pero qué es eso?! ¡Esto es muy, perdón! ¿Qué? 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 Ah, ¿qué? 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 ¿Yuri, ¿sabes? Bueno, no lo sé. Ah, bueno. Bueno, entonces, ¿me voy a volver a la ciudad? Si no lo esperas, no lo esperas. ¡Ah, bien! Solo me preocupes, por lo tanto, ¡me voy a ir a la ciudad de la ciudad! ¡Hora, ¡hora! ¡Esto es que yo creo que es un Blastia! No, 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 no. No, 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 no. ¡Señor de este camino! ¿Qué? ¡¿Que se vea? Si no, no se vea nada. ¡Ah! ¡¿Que se sabe?! ¡Harloo es el norte del norte! ¡No se ve! ¡No se vea nada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No puede ser un barato de para nada! ¡Oh, claro... ¡Ah, Karol! ¡El demonio de los muertos! ¡¿Dé? ¡No se lo estáis mal! ¡No se lo hagan! Se ha de ser muy malos. ¡Bah! ¡Bah! ¿Pero qué estás haciendo? ¡Los ojos muy bien! Sin embargo... ¡Oh, no! ¡Vaya, vaya! ¡Ahí ya es! ¡Lo digo! ¡No es que ha terminado los tortos de su casa! Sé que el mundo no es lo que está haciendo! ¡Ah, pero no, por eso! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita en el canal! ¿Aquí es la ciudad de Harul? Sí, es así. ¿No hay un resultado de esta ciudad? ¿Eso? ¿Vosotros hemos visto el primer lugar de Haru? No, no. Es cierto. No se conoce el bosque de Haru, el bosque de Blastia. ¿El bosque de la árbola? ¿Qué es eso? No, no. ...es que no es tan útil... Cada año, cuando el año de la fecha se vuelve a la fecha, se vuelve a la fecha. Es el año justo, pero... ...seguirá a la fecha. Entiendo Estás un poco muy difícil. Estas están buscando a Fren. Entiendo. ¿Puedes hacer algo en tu casa? No, no, no. Estas son las cosas que hay que hacer. No, no. Que... ¿Puedes hacer algo en tu casa? ¿Puedes hacer algo en tu casa? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Perita-set . ¡Aquí está! . . . . . Gracias por ver el video. ¡Eso es posible! Ah... No, pero... ...Pero por el dinero... No necesito eso. ¡Eso es increíble! ¡No hay dolor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! No, no, no... ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Has visto? Sí, una foto de francesa... ¿Estas todavía en la ciudad? No, he dicho que buscamos a buscar un maravilloso de un maravilloso. No lo sé... No lo sé... No, 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 no. Vamos a ir a ver en el árbol de Harul. ¡Estel también, ¿verdad? ¡Sí! ¿Yuri? ¿No se puede encontrar el árbol del árbol? ¿Tienes un tiempo que hay que ver con el árbol que hay que ver con el árbol? ¿Quién es este tal, Karol? Karol es un hombre, ¿verdad? No se siente un poco tranquilo, pero creo que no es una cosa maldita. No se puede ver que no se siente maldita, pero... Me parece que estoy pensando algo maldita, ¿verdad? Yo creo que es algo así, ¿verdad? ¿Hm? ¿Yo y él se siente? ¡Sí! Si, pero no me gustan la sensación de la verdad, pero no me gustan la sensación de la verdad, así que no me gustan por eso. ¿Hm? ¿Es un poco malo? No, pero estel es un poco más corto, pero creo que me parece que a la gente se ve a la gente. ¡Oh! ¡Yuri, tal vez! ¡Ah! ¿Es una persona diferente? No hay nadie de las guildas. Me has esperado mucho, ¿verdad? Me he dicho que me hacía miedo. Me hacía la flor de Harul. Me quería mostrar a ti, pero... Si lo hacía... ¿Carol? ¿Qué tal? ¿Dónde hay que irse? ¿Hoy la gente? ¿Hoy la gente? ¡Dónde hay que irse para ella! ¿Carol? La gente es solo para decirle un día Buen llato... Buen llato... Buen llato... Buen llato... Lo que es lo que viene ahora... ¡Tienes un arma que se ha hecho, y ahora vamos a combinar con los monos! ¡Ahora, ¿verdad? ¡Dale a los monos! ¡Pero que te logramos! ¡Pero que te logramos como un monos! ¡Oh! ¿Por que a esa persona se vuelve a volver a la vida? ¿Puedo volver a la vida? Por el bien de todos. Así es, ¿verdad? Si. 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 ¿Again? En la parísa de la Mentegral. En el retiro de la Mentegral... ¿Por qué? En el Catatral. En la parísa de los viajes de la Mentegral. ¿Por qué? ¿Ahora mismo? Por lo tanto, no es verdad que me han tenido el dinero para cuidar del enemigo de los humanos. Si, como todos lo han conseguido, quiero hacer esto a las que se han hecho el arroel. ¡Vamos! Y ahora, no puedo ver nada... ¡No puedo ver nada nada más! ¡Vamos a mirar! Si pierdo el amor, te lo veamos. ¡Ah! ¡Es un año que hace un año que se hace que las flores se sientan! Quizás me gustaría ver las flores que se sientan. ¡Es bueno! ¡Es un año que se sienta la flores que se sientan en la ciudad! ¡Eso es genial que te mantendrías en la vida! Yo, hasta que se vuelva a volver, voy a seguir el tratamiento de los malditos de los malditos. Si, si no lo haces, no lo haces en la parte de los malditos de los malditos. ¿Eh? ¿Qué? Si llegan a los animales, hay que salir de los malos. Tal vez, a veces los malos que están en los malos. Así es, pero... ¿cómo es el resultado? Es una gran cantidad de malos, ¿verdad? No, no te pierdas ni siquiera. ¿Hay alguna razón? Me parece así. ¿Qué están haciendo con los dos? ¿Y por qué están haciendo? Estoy buscando las razones de la tierra. Creo que es muy difícil. No se puede saber nada de la razón. ¡Caro, carol! ¡Ahora, carol! ¿Qué haces? Creo que hay una razón por la que se ha caído el árbol de Haru. ¿Qué es eso? ¡No es eso! No, no es nada de eso. No sé por eso. Por eso, por eso, me voy a morir en el bosque. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es eso? ¿Eso es así? Carol es una persona que sabe. Si no, no hay nada que ver conmigo. ¿No hay un buen tipo de maldito de毒? Sí, sí. Sí, pero... No puedo creerlo. Por lo menos, intentalo. ¿Qué? ¡Vamos! ¡Vamos! Si hay una botella de panasía, me parece que no lo haré. Si hay una botella de panasía... Si hay una botella de panasía... ¡Vamos, Yuri! ¡Y a ver si hay una botella de panasía! Al menos que el mar de Panasía se convirtió de la sangre de los monstruos. Si no, parece que el mar de Panasía se ha convertido en frío del mar. ¿Es una botella que se ha recogido a la luz? Hay una botella de panasía en el cielo... Como un mundo de夢. Es como un mundo del mundo. ¿De qué haces a la casa o la luz de las flores de las flores de las flores de las flores? ¿Qué tal si tuve aquí? Es muy difícil. Aunque se ha hablado con Yuri... ¡No es algo divertido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Echemos un vistazo en la tienda! ¡A ver si con un poco de suerte encontramos el objeto que necesitamos! ¡Vamos! 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 ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Hay una botella de Panasía? ¿Hay una botella de Panasía? ¡Vamos! ¡Eso es lo que estamos haciendo ahora! ¡Ah! ¡Que mala suerte! ¡Que mala suerte! ¡Que mala suerte! Si solo hay una botella, podemos hacerlo. ¿Que que se puede hacer? ¿Ettis. La botella de Panasía seríaks... No, estamos pensando en que le estamos al aire. ¿ REP RES. Cabida de Panasía... ¿Que la Physió el trabajo...? ¿Qué es lo que está haciendo en el bosque? Estaba que la carne estaba en el bosque en el bosque. ¿Egg Beer? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Carol, vamos a ir alции de Kuoi. ¡Vamos a ir al mar del mar! ¿Eh? ¿Habías ido al mar del mar? ¡Egg Bear! ¿Puedes confiarme en una botella con una botella? ¿Es una mentira? Si, me voy a dar una palabra para ti. ¡Eso es lo que te cuento! ¡¿Yuri?! ¡M-M-M-M-M-No es suficiente! ¡Ahora también estoy muy ocupada! ¡Es una decisión! ¡Vamos a la final de la final! ¿Ester también? ¿No es como? ¡No es como si! ¡¿Que no te cuento a Fren? ¿Puedo esperar a que a Fren no te quede? Si no te quede, me dijo que te quede. Yuri, ¿verdad? Bueno, antes de que a Fren se quede, te quede. ¡Vamos a probar! Quiero empezar. Esther, ¿qué ves? Es esta zona. ¿Dale? ¡¿Quieres que esto es?! ¡Esto es solo un espíritu! ¡No le llamo un espacio! ¿No es cierto? Es decir, es un gran guilde. ¡Eso es genial! ¡Penchi! ¡No tiene un gran guilde! Todos tienen que tener un gran guilde. De modo que Carole también tiene un gran guilde. ¡Listo! Eh... Bueno, como yo, es que no es necesario... ¡Eso es malo! ¡Eso es algo malo! ¡Por favor, eso no me ha gustado! ¿Es una pequeña mentira uvas? ¿Si? Si. Sin duda... lo que más me ha dolido ha sido lo de Estelle. La chica es demasiado buena... ...como para darse cuenta de una mentirija. ¿Otra vez? ¿Como voy a ir? ¿Qué es el bosque? ¿Que pasa? ¿Ahora? ¿¡Muy bien, yo estoy en esta área de la cuchara? ¡Hasta de la caja! ¿¡Muy bien, yo nunca me he entendido?! ¿¡Muy bien, yo no lo que estoy en esta área de la cuchara?! ¡Nee! ¡Me he pensado que me he pensado que los dos... ...Pero...Pero...Pero...Pero...¿Por qué tiene Blastia Blastia? En general, no tiene un producto de Blastia de Blastia, pero no tiene un producto de Blastia de Blastia. ¿Carlo? ¿Carlo también tiene un producto de Blastia de Blastia? Yo soy de la Gildo, pero hay un dispositivo que tiene que tener en cuenta. ¿Pero? 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 Huyen, por lo tanto, este es una guía especial. Por lo que es el ruines de la iglesia del regreso de Ruins Gate. Heee. Es decir, hasta que la de la iglesia se ha una gran de las iglesias. Sí. Si no, es así que no pueda que una de las personas que tienen las garras. No, es que no. Es que no es raro. En el primer mundo de la historia, la Blastia es un problema limitado y su problema de la iglesia. Es una persona que está en el uso de la habilidad. Si tienes una habilidad de braster, no puedes usar una habilidad peligrosa. Creo que no es nada. Tienes que hacerlo y se ha convertido en la habilidad. ¿Que...? ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¿Y todo lo haces? ¿Y qué es lo que yo creo? ¿Qué es lo que pensaste? Yo estaba en el que hace un año, y le he dado la aleación. La madre de la Lapid es el primer padre de tu madre... ¿Esto es una cosa? ¿Esto es una cosa? Eh... ¿Ester? ¿Ah? ¿Yo? ¿Esta es una hermana? Es una hermana de la hermana de Grastia, así que tienes que tener una hermana de Grastia. ¡Esto es lo que tienes que hacer! ¡Ah! ¡Eso es un monstruo! ¡Esto es un monstruo diferente! ¡Esto es un monstruo diferente! ¡No te digo nada! ¡Vamos a ir a Nia-no-mi a la vez! ¿Algo que puedo hacer el... ¿Puedo tocar? ¿Puedo tocar? ¡Ahh! ¡Esto es muy bien! ¡Estoy bien! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Vamos a empezar a este lugar más para nosotros! ¡Pues, por eso, este es el canal de Esteriza! ¡Pues, ¿verdad?! ¿Qué? ¿Rapido? ¿Quién te haces a la persona que te presentes a ti? ¡No me... No me fallo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lo creemos aquí! ¡Pregunta de la vuelta! ¡Vamos con esto! ¡Gracias! ¡Gracias, Peralta! ¡Estás bien! ¡Gracias! 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 ¿A la cual te dan la maldita? ¡No! ¡A la cual te llamo! ¡No te llamo el camino! ¡A la cual te llamo! Por supuesto que no te llamo el perro. ¿Pero no te llamo el perro? ¿A la cual es el perro de Rapido? No se puede usar un perro con un perro, pero hay cuchillo o cuchillo... ¡Gracias! Tienes que sentirme como un poco de piedra. ¡Taro! ¡Vamos a llamar! Hey, Yuri. ¿Quieres decir que la palabra de Rapido te llamas? ¿Por qué? Esa es la cabeza de Egg Bear, ¿verdad? ¿Puedes buscar a la caja de Egg Bear en el mar? ¡Eso no se puede encontrar! Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¡Puede un poco de mía! ¡Puedo usar a la caja de Egg Bear! Siempre necesito pedirle a la derecha a la derecha. Es un pequeño comienzo que está muy diferente. Así que es el que me gusta de la derecha. ¡Y si, ¿qué tal si? ¡Pero que... ¡Qué tal! ¡Claro! ¡Claro que lo estoy haciendo! ¡Dios! 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 ¡Aquí está! ¡Pero, ¡puedes! ¡Puedes ir! ¡Puedes ir! ¡Puedes ir! ¡Puedes ir! ¡Rapido! ¡Puedes ir! ¡Vamos a todos! ¡No os lo voy a hacer! ¡¿Ahora si lo que has ido? ¡Egg Bear es un gran ser humano por un poco de maldito! ¿Escuad el ser humano por un poco de maldito? Entonces, ¿crees que lo hará el profesor de Karol? ¡No! ¡Claro! ¡Claro! Pero... ¡Yuri te ha ayudado! ¡Yo también te he ayudado! ¡Vamos a ver, Lapid! ¿Como? Si... 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 Bueno, vamos a ir a la marina. ¿Por qué se cayó en el bosque del árbol en el bosque? ¿Por qué se cayó en el bosque del árbol en el bosque? Ah, eso es... el bosque del árbol en el bosque del árbol. ¿Narvaríla? ¿Puedo hacer eso en el bosque? ¿Puedo hacer eso? Probablemente, no es imposible. Eso es bueno. No se conoce el bosque del árbol en el árbol. ¿Puedes enseñarte con el árbol en el árbol? ¿Puedo hacer eso? ¡Aquí esa es la bruja del árbol en el árbol! No necesitas un tonto para poder trabajar. ¡Eso es muy difícil! El árbol en el árbol está abierto... Parece que es un árbol en el árbol de los árbol que se conoce... ...¿Puedo hacer el árbol de los árbol? ¿Puedo hacer el árbol? ¿Puedo hacer eso? ¡No hay nada! ¡No lo tengo! ¡No lo tengo! ¡No lo tengo! Cu-Tienes que, cuidado. Yo tengo que decir que soy un hombre muy pobre. ¿Por qué? ¡No sé! ¿Pero, no lo has visto? ¿El último que te lo diré? ¿Pero no has visto? ¡Pero, no lo has visto! ¡Pero, no te lo haré! Bueno, esto es diferente, ¿verdad? Entonces, ¿no? ¡Pero, de acuerdo! ¡Están bien! ¡Uaaaaah! ¡¿Pero, esto es Egg Bear?! ¡Pero, de acuerdo! ¡Estoy bien! ¿Que no te hagas la gran 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 cara de Carlos? ¡No me dejes de ver tu nombre! ¡Pero no me dejes de ver uno! ¡No me dejes de verlo! ¡Esto es todo! ¡No! ¡No, no! ¡Bueno, no, no! ¡No! ¡Nada! ¡No! ¡Hanclado! ¡No! ¡Lamento completo! ¡Bien! ¡No! ¡No, si! ¡No! ¡Otra vez no! No, no se nace el descanso. No, no, no... Esta no fue el enemigo, ¿verdad? ¡Que vaya bien! ¡Pete, se me hace bien! ¿O puede que esa es tu enemigo? ¡Adonada! ¡Que tu enemigo! ¡Que te lleve tu enemigo! ¡Que se puede! ¡Que se puede! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Oh, no tengo nada de hacer nada! ¡Rapido también! ¡Gracias! ¡Carol, me he tomado la cinta! ¡No lo sé! ¡Gracias! ¡No lo puedo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estel, ¿verdad? ¡Estel, ¿verdad? ¡Ah, sí! ¡No, no puedo moverme! ¡Pero no puedo moverme! ¡Estoy perdido, mi nombre! ¡Si! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado, mi nombre es increíble! ¿Tienes bien, Rapido? ¡Puedo hacer las flores de Rurulia! ¡Vamos a la Lola de Harald! ¿Estas bien, Rapido? ¡Puedo hacer una flores de flores de Lola de Lola de Lola! ¡Y por eso hay una flores de flores de Lola de Lola de Lola de Lola! ¡Vamos a la Lola de Harald! ¡Puedes dar la luz de la frontera! ¿Que por qué está pasando? ¡Mu Documenta, espera! ¿O чем hacer? ¡Areck-irus vamos al día! ¿Que pasa todo, Karol? No pongo nada, ¿no? Eso es todo pena. ¡A ver si con un poco de suerte evitamos los combates! Bien, de momento la cosa va de maravilla. Y ahora, por decir justo esto, seguro que nos comemos todos los combates. O puede que no. Vale, ya casi está. Ya casi, un poco más... ¡Y conseguido! ¡A ver si! ¡Yuri-Royel! ¡Lo entiendo en el bosque! ¡Suscríbete! ¡Esta voz! ¡Es una mentira! ¡¿Llubran?! 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 ¿Eh? ¿Qué? ¿Quién está contando a alguien? ¿No? ¿Ah? Bueno, un poco de suerte. ¡Esta voz! ¡Esta voz! ¡Esta voz! ¡Esta voz! ¡Esta voz! D ere! ¡No! ¡Con no! ¡La voz! ¡Pero que el mundo se le va a hacer! ¡Eso es como un gran esposo que te preocupes! Hey, ¿qué haces? ¿Eso es un esposo? ¿Sagües? ¿Mitsu? ¿Dorobos? ¿Hitogoro? ¿Hitogoro? Creo que es un desastre, pero... Bueno, vamos a correr. ¡Ah! ¡No puedo! ¡¿Y esto?! ¡¿Y esto?! ¡¿Y esto?! ¡No! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡A las personas no las preocupan! No lo puedo decir. Es un gran marido de lluvia. ¡Eso es tan divertido! ¡¡¡Uaah! ¡¡¡¡Mateo!!! ¡Pero no se puede tener miedo! Pero eso les pasa por pesados. Por muy, muy pesados que son. Bueno, en fin... Oh, se ha hecho de noche. Bueno, ahora el último ingrediente. Una flor del árbol. ¿Tienes una flor de Luluria? ¿Tienes una flor de Luluria? ¿Quién tiene una flor de Luluria? Tienes una flor de Luluria, pero... Entendido. Por eso... Luluria es una flor de árbol en el árbol de Harul. Una flor de árbol. Una flor de árbol en la mitad. Una flor de árbol. Es una última cosa, pero... Si el árbol se arreglará... ¡Gracias! ¡Vamos a hacer una botella de aquí! Vamos a ir a Lorozuya. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¿Se acuerdan? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias, gracias! ¡Malditos! ¿¡Eggbea, Nia, Nia, Lururie, y el blanco? ¡Todo todo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer el trabajo! ¡Puedo pedirlo! ¡Panacía! Espero que funcione. Ahora lo averiguaremos. ¡Ooooh! ¡¿Hacemos que hacer una medicina de medicina de medicina de medicina de medicina? ¿Eso es lo que hiciste? ¡Carol, lo dejaste! Es difícil, pero es difícil. ¿Eso es lo que? ¡Eso es lo que voy a hacer! Carol, ¿crees que querías mostrar a alguien a Harul? ¡Suscríbete al canal! 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 ...¡Claro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Gracias, gracias! ¡Tengo que seguir este estado! ¿Y-Yo... ahora, ¿qué? ¡Muy bien, Esther! ¿Que te haga? ¡Está bien! ¡Yuri! ¡Eso es! 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 Yuri y Fren son una relación muy rica. ¿No es un amigo? ¿Es solo un amigo de los que no se crea? ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ah! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Gracias! ¡Es muy triste que hay que hacer! ¡Me pongo a que a que te encuentras! ¡Eso es! ¡¿Qué pasa?! ¡Te cuesta de este! ¡Es que está en un lugar que te cuesta! ¡Como estaba en un lugar de tu! ¡Harrul es muy hermosa, ¿verdad? Me parece que estoy viendo un sueño. ¡Ah! ¡Eso es lo mejor! ¡Hm! ¡Tienes que lograrlo! Si no, si no, no puede ser un sueño de este camino. ¡Harrul es un sueño de todos los ciudadanos! ¡Ahora! 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 ¡Esto es todo un espectáculo! ¡Y todo gracias a Estelle! ¡Qué chica tan especial! ¡Cosa que ya he dicho una... y otra vez! ¡Que no se ve! ¡Esto es muy difícil! ¡Esto es lo que nos ha dado! Si te espera que la Fren se vuelva a volver a... ¿Que es la Fren? ¿Quién es tu cara? Esa es la directora de la Iglesia de Restrejo. ¡¿H-H-H-huehh...! ¡No es... ¡Incidí! ¿Hueb, no es diferente? ¡Ah! ¡Ya se para que ya esté! ¿Qué es eso? ¿Tienes que estaría? ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡No! ¡No hay nada! ¿No? Bueno, pues, ¿a lo mejor que me distraí de la ciudad? Bueno, no hay que tener miedo a los ciudadanos de la ciudad. ¿Si alguien que se ve a la frente, ¿lo vas a ir? ¿Puedo ir a buscar? De hecho, me dijo que iba a ir al norte. Sí. ¿Dónde está Aspio? Por lo tanto, me parece que es muy rápido. Espera. ¡Que sea tu amor! ¡Que sea tu amor! ¡Que sea tu amor! No puedo hacer nada de eso... Yo voy a volver a casa para la casa. ¡Ah! ¡Esto! ¿Que? ¡Que sea tu amor! ¡No puedo dejar que no se quede así! No puedo dejar que no se quede así. Pero... No sé si lo hice tan bien. Bueno, por favor, vamos a ir. Si no, si no, si no, si no, si no. Si no, si no, si no, si no. ¿Eso es? ¿Eso es el Akame? ¿Eso es así? ¿Eso es así? No, pero no me gustaba nada. ¿Qué ha hecho hasta ahora? Todo lo que digo es muy difícil, ¿verdad? ¡Hace 21 años! No, ya está. No puedo decir nada. Muy bien, estábamos bien. ¡Va a desprender a despedir! Gracias, pero no podemos hacerlo desprender. ¿Puede que no han despedido el uomo? Sí, así de que dejaré mucho lugar... ¿Qué es eso? ...¿Que? ¿Se ingendea nada? Pero... ¡Pero... pero... Haceidado sus condiciones porüz... ¿Que-Que-Que-Que-Que-Que-Que-Que-Que-Que-Que-What-Que-Que-Que-Que-Que-Que-Que? Ho... No-Has comprimido esto... No, pero, ¿Que...? Ah, eh, entonces, yo también necesito nada más. No, no, pero no tengo nada que sentirme. Entonces, lo haré. Si te vayas a jugar, te vayas a ir a la tienda. Ah, eso es bueno. Estoy muy divertido. ¡Ah! ¡Lo he entendido! ¡Puedo hacer el rato de la mano y me voy a hacer un poco de la mano! ¡Ah, ¿estás bien? ¿No se olviden de la ciudad de Aspio? ¿Aspio? ¡Ah! ¡Hikage! ¡Es una ciudad de Aspio! ¿Hikage no machi? En el tema de la historia, parece que no hay luz. Hay gente que no hay nada que ver con el mundo con manto y el culo. Pero... No hay nada que ver con el mundo. No hay ningún sitio. ¿Dónde está esa ciudad? ¿Dónde está el área del norte? ¿No está en el área de la ciudad? ¿Qué es lo que está en el norte? ¿Dónde está el norte? Sí, es un área de la Universidad de Bustia. No hay que verlo. Gracias, solo. ¡Eso es lo que pasa! ¡Eso es lo que pasa! ¡Eso es lo que pasa, Mordio! No te preocupes, pero no te preocupes. Me alegro que siga un poco de mi viaje. Así que no hubo ningún tipo de自由 en este momento. ¡Es un gran rato! ¿Qué haces con Harol? Quiero viajar a la ciudad y viajar a Tlubikia. Entonces, vamos a ver. ¿Que? 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 ¡Carol, gracias! ¡Eso es divertido! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, bueno! ¿Vamos a irnos con un poco? ¿Por qué? ¡Suscríbete! ¡Es un poco de corazón! ¡Suscríbete! ¡Claro, profesor, es un poco de trabajo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Y si? ¿A el sur? ¡Ah, Fren! ¡¿Que? ¿Que? 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 Yo quiero ir a Aspio, pero... ...Pero que... ...Pero que... ...Pero que... ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Hey, en realidad, ¿quién es Furen? ¿Ester? ¿Ester? ¿Qué es? ¿Ester? 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 Furen es un amigo de Yuri, ¿no? ¡Ah, bien! ¡Ah, es cierto! ¿Ester, un amigo? Es que no se le ha hecho, ¡Ester es un hombre de rara de rara! ¿Qué es? ¿Ester es un hombre de rara de rara? ¡Ah, no, no! ¡No se puede avisar! No lo he dicho, ¿verdad? ¡No, esto no se puede! Mira que esa es la misma! Se esta en el piso se muestra esta en el camino... ¿Por qué? Trayendo por el camino... ¿Por qué primero te dejaste a hacer esteInnipo en otra parte? ¡Suscríbete por ser un código! Es el mismo código. En fin... Mira que pensar que Estel es una Golfilla ya te vale. Ah... Bueno, seamos positivos. El árbol ha vuelto la vida. Y ya sabemos por donde seguir con la búsqueda de Flynn. Nos quedamos aquí de momento. ¡Hasta la próxima!